La cantata, la guerra de 1856, así es como se llama la obra musical, que al son de tambito, la mazurca y el pasillo, hace un recuento de uno de los hechos históricos más importantes de Costa Rica. Es una obra que va contra corriente, que opone su discurso al discurso oficial, discurso oficial sostenido también en las cátedras universitarias, en relación con algunos mitos, por decirlo así. Este 2016, Dionisio Cabal, junto con el grupo La Cruseta, volvió a darle vida a esta producción musical que había sido estrenada en el año 1984. Su importancia radica en la criticidad y en la recuperación de la historia de personajes de los cuales nadie se acuerda. Bueno, justamente lo que estamos poniendo ahora en manos de la gente es un disco compacto doble, donde están todas esas canciones y textos poéticos narrativos que contienen datos de importancia y que terminan de dar una visión integral de lo que realmente ocurrió antes, durante y después de la guerra de 1856. Dionisio Cabal ha participado en numerosos festivales en Panamá, Rusia, El Salvador y Chile. Para nuestra universidad, se ha convertido en un proveedor de conocimiento a través de sus investigaciones sobre la cultura popular costarricense. La canción que más me gusta interpretar es la canción de Inés, que la canta Doña Inés Aguilar, que es la esposa de Don Juanito Mora. Ella le dedica esa canción cuando lee una carta que él escribió, es una carta de despedida donde él le dice que ya se va a morir, que va a ser fusilado. Y ella la canta, algo muy importante, ella está embarazada en ese momento, entonces esa canción para mí significa mucho, es una canción de amor, una canción sincera, muy emotiva. Si usted desea adquirir esta joya histórica musical, puede encontrarla en el Canjoncito, Librerías Lehmann o a través de Más Cultura Producciones. Los precios van desde los 10.000 hasta los 14.000 colones. De chispa y gritos.